Hola, ¿qué tal? Soy Govind Abelbuena de Gov3Studio.com y en este vídeo te voy a enseñar a personalizar botones de acceso rápido para los modificadores que utilizas con más frecuencia cuando estás trabajando con 3ds Max o, dicho de otra forma, como se llama en el programa, se llaman modifier sets. Entonces, por defecto, ahorita tengo una caja creada que está convertida en poly. Lo primero que quiero hacer notar es que, por defecto, Max viene de esta forma con la barrita del panel de comandos de la derecha muy pequeña. A mí me gusta extenderla para tenerla doble, precisamente para no tener que hacer tanto scroll hacia abajo cuando estoy viendo las propiedades de un objeto. Este sería un consejo personal que les estoy dando a ustedes. Pero ahora quiero que veamos la diferencia. Voy a hacer clic afuera en el universo. El panel crear, cómo se ve cuando está por defecto. Y el panel modificar ahorita, en este momento, estoy viendo unos botones de acceso rápido a modificadores. Que si yo los selecciono a algunos modificadores, los voy a poder aplicar al objeto que tenga seleccionado, dependiendo de la selección del objeto que tenga. Pero ahorita son visibles. Entonces, si los queremos hacer invisibles, yo voy a desactivar el show buttons. De todas maneras, ya lo voy a explicar. Para hacerlo visible, todos estos botones de modificadores de acceso rápido se llaman modifier sets. Y es este botoncito que está acá en la derecha. Si lo presiono, voy a poder elegir que me muestre esos botones. Y si lo despliego, puedo decirles que me lo muestre como si fuera una lista. O, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. O puedo configurar los modifier sets, que es lo que quiero hacer ahora. Entonces, cuando lo despliego, voy a poder acá tener mi selección de modificadores. Y aquí es donde voy a hacer los cambios y voy a hacer ajustes para que se adapte a mi forma de trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar cuántos botones vamos a usar. ¿Cuánto? Depende enteramente de ti. Yo por ahora voy a comenzar con 10, entonces voy a subir el spinner y voy a agregar 10 botoncitos. Luego, acá hay un montón de funciones que no me interesan. Y es tan sencillo como tomar cada una de las funciones y arrastrarlas hacia afuera para que ya no estén programadas y ya no tengan esas funciones por allí. Y ahora yo mismo voy a agregar las funciones que me gustaría aplicar. Por ejemplo, yo tengo un modificador que se llama EditPoly, que es un modificador que utilizo con muchísima frecuencia cuando estoy modelando. También utilizo el Bevel con frecuencia. Aquí no vayas a colocarlos todos, porque si lo vas a colocar todos, pues simplemente coloca la lista de modificadores y busca el que estás necesitando. Coloca acá realmente los que vas a estar utilizando con mucha frecuencia. Entonces, EditAbitPoly para mí es muy importante. El Bevel también. El Extruir, que solamente se aplica a objetos bidimensionales, pero también es un modificador que utilizo con mucha frecuencia. Aquí a mí me encantan las cajitas de modificación de FFF. Entonces, en este caso voy a seleccionar la Custom, que sería el FFF en modo Box, porque me permite personalizar a mí cuántos vértices de movimiento voy a tener para modificar al objeto. El Late y el Latice, aunque los uso, no los utilizo con tanta frecuencia. Entonces, los voy a pasar por allí y no los voy a agregar. Voy a bajar viendo un poquito más. Y en mi caso particular, tengo el PolySelect, el Proyecto, el Push, el Relax, el Ripple, el Shell. Es algo que utilizo con demasiada frecuencia. Entonces, lo voy a colocar por allí también. Y nuevamente, esto ya depende muchísimo de ustedes, ¿ok? De su flujo de trabajo y ustedes, a medida que van usando el programa, ustedes se van dando cuenta qué es lo que necesitan, o qué es lo que utilizan con más frecuencia. El Symmetry lo utilizo con muchísima frecuencia. El TurboSmooth también. Este lo voy a poner de este lado derecho. El VW, bueno, ya vamos con eso, pero el Turn to Patch, VW XForm, el Wave, el XForm. El XForm también lo utilizo con muchísima frecuencia, que es para reiniciar objetos. Y luego tengo otras opciones acá abajo. Recuerden revisar muy bien la lista, porque están organizados por menú. Estos serían ahora los que van a deformar. Estos serían para las superficies. Estos son los estándares. Por ejemplo, el Chamfer lo utilizo con muchísima frecuencia y ya me estoy dando cuenta que voy a necesitar al menos dos botones más. Vamos a bajar un poquitito más. Y buscamos subdividir, no sustituir tampoco. El Morph también los utilizo, pero no con tanta frecuencia, como para decir, wow, agregarlo a la lista. Vamos a ir bajando por acá, Skin Wrap. Esto depende enteramente de ustedes. Yo lo estoy personalizando así, porque es mi forma de trabajar. Yo creo que así está bien, me gusta. Voy a regresar hacia arriba. Y vamos a revisar que ahora que tengo el Max Edit. Vemos todas las opciones por acá. Bueno, y voy a fijarme muy bien para agregar las que me hacen falta. Y listo, ahí están mis modificadores. Al menos esto es lo que yo considero para inicio, que serían los más adecuados para mí. Lo puedo grabar como un set también. Puedo presionar Save y se va a permitir grabar esto como un set en caso de que quiera colocarle un nombre. Vamos a colocar Set Go 01, porque es el primer set. Y lo guardo como un set y ya queda perfectamente grabado allí. Y presiono OK. Quiero que se fijen lo que va a ocurrir acá en la parte de arriba a la derecha. Presiono OK. Y listo. Ahí están todos los modificadores disponibles para cada vez que los vaya a utilizar. Entonces, en este caso, voy a crear por acá un objeto bidimensional. Vamos a crear un tubo. Perdón, esto, un objeto bidimensional. Vamos a irnos acá a Shapes y vamos a crear una estrella mejor. Esto es simplemente para ilustrar cómo algunos modificadores se van a encender dependiendo del tipo de objeto que te hayan seleccionado. Por ejemplo, no tengo nada, no tengo ningún modificador para aplicar. Si tengo un objeto tridimensional, algunos modificadores como el extruir o el bisel van a estar apagados porque solamente se aplican a objetos bidimensionales. Y si tengo un objeto bidimensional, es posible que algunos modificadores se vean o no se vean. Recuerden que esto depende del tipo de modificador que tengamos asignado. Perdón, del tipo de objeto que tengamos seleccionado. Ya, para terminar este video, me gustaría mostrarles que hay otros sets también. Entonces, yo tengo por acá el set de Govinda. Pero en este caso, ustedes pueden crear su propio set. Por ejemplo, un set de modelado 3D para que solamente cuando estén modelando. Uno que sea solamente con opciones para mapear cuando estén aplicando texturas. O uno combinado en caso de que sea modelado y texturas. Y le pueden colocar los nombres acá. Si yo quiero modificadores de selección, lo puedo colocar por acá. Si yo quiero sets de UV, los voy a tener por acá. Si voy a tener sets con modificadores de superficie, los voy a tener por acá. O si quiero regresar a los míos, pues lo coloco por allí y ya van a estar disponibles. Y también funcionan en la versión más compactita o en la versión estirada del panel de herramientas de la derecha. Esto es todo por este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.